Autoridades de Chimalhuacán La titular de la Dirección de Educación Municipal añadió que el ayuntamiento mantiene comunicación con autoridades del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa a fin de plantear las estrategias de rehabilitación de aulas. Cabe destacar que el gobierno de Chimalhuacán reasignó 85 millones de pesos del presupuesto municipal para la rehabilitación de 281 aulas y más de 7 kilómetros de bardas perimetrales. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro.